Hola, buenos días, buenos tardes, buenas noches, Alvita Yoga de AlvitaYoga.com Llega a tu mar de yoga. El día de hoy, siéntate, conecta los dos huesitos de los sitting bones, los huesitos con los que te sientas, cierra los ojos, conecta con tu respiración, trae las manos frente al corazón, y nada, profundo, exhala, Oh, Inhala, exhala, relaja tus manos en tu falda, mantén los labios sellados y vuelve a tu respiración, observa tu respiración como está el día de hoy sin juzgar, simplemente observa una respiración tras otra, observa como tu pecho se levanta, y mantén la tensión en el centro de tu corazón, observa tu pecho como se expande con cada inhalación y como desciende con cada exhalación, ahora lleva la tensión hacia los huesitos con los que te sientas y trata de balancear tu cuerpo desde el lado derecho al lado izquierdo hacia el frente y hacia atrás, trata de conectar con toda tu columna vertebral y posicionarla de una forma derecha orgánica entre medio de los dos sitting bones hasta la coronilla de la cabeza, y observa tu balanza el día de hoy, sigue siguiendo, persiguiendo tu respiración, una respiración entra, una respiración sale, ahora conecta con tu estado mental, y observa cómo te sientes, cuál es tu estado de ánimo, cuáles son tus pensamientos, qué calidad tienen, y con estos tres pilares, este primer balance, este estimado que acabamos de hacer en nuestro cuerpo, mente y corazón, vamos a comenzar la práctica de hoy, exhala, todo el aire hacia afuera, y abre los ojos, exhala, vamos a comenzar en las manos y las rodillas, cuando conectes tus manos y las rodillas en el suelo, inhala, mira hacia arriba, cuando exhales, redondea la espalda, pon la barriguita hacia adentro, y ábrelo como platos, inhala, mira hacia arriba, exhala, barriguita hacia adentro, ábrelo como platos, inhala, mira hacia arriba, exhala, barriguita hacia adentro, ábrelo como platos, inhala centro, ok, esta es una postura de balance sencilla, no la expliqué durante la semana, pero creo que todo el mundo la sabe, lleva tu pie izquierdo, tu pie derecho hacia atrás, y la mano izquierda hacia el frente, primero conecta en el piso, conecta estos cuatro puntos, siente la extensión del abdomen, pon tu abdomen hacia adentro, inhala y levanta la mano, levanta el pie, cinco respiraciones, una, dos, tres, tres, cuatro, y cinco, ok, exhalamos, mano en el suelo, rodilla en el suelo, el otro lado, pies izquierdo hacia atrás, mano derecha hacia el frente, esconde el abdomen, inhala, levanta la mano, levanta el pie, mantén tu balance, barriguita hacia adentro, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, exhalamos, mano en el suelo, bien, el suelo, ok, vamos hacia el child pose, child pose, es una postura, verdad, que ayuda a relajar la espalda, siéntate hacia atrás, hacia tus talones, atención, si no puedes poner la cabeza en el suelo, piso, pongo una mano encima de la otra, y trata de relajar la frente, ok, relaja tu espalda, relaja los hombros, y observa la presión que hace tu abdomen encima de las piernas, esta postura también ayuda a desintoxicar nuestros órganos internos, no vamos a estar mucho aquí, y ahora inhala, levanta la cabeza, vamos a hacer, um, downward dog, el perrito mirando hacia abajo, para transicionar, inhala, levanta las piernas, downward dog, cuando llegues a downward dog, inhala, mira hacia arriba, y camina, levanta el torso, y luego exhala, relaja el pecho, relaja la cabeza, inhala, levántate, y exhalamos, miramos paraditos, ok, ahora vamos a comenzar, siéntate hacia atrás, en chair pose, inhala, levanta las manos, dame 5 respiraciones aquí, para calentar, 1, mate las piernas juntas, siéntate hacia atrás, 2, barriguita hacia adentro, 3, 4, y 5, ya espero que sientan sus piernas, y nada, levántate, ahora llevas el pie derecho, hacia atrás, ok, cuando llevas el pie derecho, hacia atrás, quédate, en la puntita, del pie, en la bolita del pie, talón, hacia arriba, vamos, primero, vamos a hacer, high lunge, vamos a hacer, warrior 3, o guerrero número 3, pero vamos a calentar primero las piernas, entonces vamos a quedarnos en el lunge, un momento, verifica tu lunge, inhala, levanta las manos, mira hacia arriba, 5 respiraciones, 1, 2, 3, 4, y 5, ahora echa el pecho hacia el frente, good, inhala, levanta el torso, good, levanta la pierna, estira el torso, 5 respiraciones, en warrior 3, 1, 2, 3, 4, y 5, inhala, 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 trae las piernas frente de ti, justitas hasta para angustazan, agarra tu dedito del pie, o agarra tu rodilla, mira, 5 respiraciones, 1, 2, 3, 4, y 5, exhala el aire aquí, y ahora inhala, abre hacia el lado, mira hacia el lado opuesto, 5 respiraciones, 1, puedes coger tu rodilla, mantener la rodilla doblada, 2, 3, 4, y 5, inhala, centro, y ahora, vamos a estirar la pierna, exhala, pon las dos manos en tu cintura, 5 respiraciones, 5 respiraciones, sube la pierna, 2, sube lo más que puedas, 3, 4, y 5, exhala, pies en el suelo, abre las piernas anchas, 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 y separa las piernas hacia los lados, las manos frente al corazón, alright, inhala, y exhala, bien, ahora, vamos a seguir conectando, esta no la expliqué, pero fácil de hacer, no te preocupes, vas a poner tu antebrazo, en el muslo, y, vas a subir tu mano izquierda, estirando el lateral, ajá, así mismo, 1, 2, y dale, exhala, 3 respiraciones más, 3, 4, y 5, el otro lado, llega hacia el centro, mantén las piernas abiertas, el otro lado, 5 respiraciones, 1, 2, pica, 3, 4, y 5, ok, ahora inhala, abre las manos, estira, las piernas, vamos hacia la parte detrás del mat, con, nuestra pierna izquierda, queda levantada, cuando la pierna izquierda queda levantada, vamos a ir hacia el frente, en 3 pose, la postura del árbol, 3 pose, donde empieza, recuerda, pantorrilla, o si puedes poner la pierna, en tu módulo, estoy muy bien, es ok, 5 respiraciones aquí, 1, recuerda que es la pierna izquierda, 2, 3, 4, y 5, good, ahora, trae la pierna hacia el frente, y vas a poner el talón encima de la rodilla, y ahora, nos sentamos hacia atrás, good, share pose, en una sola pierna, 5 respiraciones, 1, barriguita hacia adentro, 2, mantén tus brazos, 3, 4, y 5, good, inhala, levántate, se supone que estemos hacia, atrás del mat, hacia atrás del mat, echa la pierna izquierda hacia atrás, abre las manos en forma de T, una vez más, esta vez, no dobles las rodillas, simplemente estirate hacia un lado, estirate hacia el otro, relaja las piernas un poco, good, good, y ahora, virate hacia detrás del mat, hacia el frente del mat, y con la pierna derecha, volvemos hacia el frente, observa cómo te sientes, observa los latidos de tu corazón, observa si necesitas una silla, o un poquito de agua, ok, alright, good, en el lado, hacia el frente del mat, ok, vamos a, poner la pierna izquierda hacia atrás, mmm, izquierda hacia atrás, luego, toma high lunge, good, dobla la rodilla del frente, mantente la bolita del pie, mira hacia arriba, cinco respiraciones, una, dos, tres, cuatro, y cinco, echa el pecho hacia el frente, levanta la pierna izquierda, hacia atrás, guerrero número tres, uno, dos, barriguita hacia adentro, uno, tres, cuatro, y cinco, good, inhala, 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 recoge la rodilla izquierda al frente, puedes quedarte aquí, cinco respiraciones, o si tienes la flexibilidad, coge el dedito cuando del pie, estira la pierna, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, exhala todo el aire, inhala, abre tu pierna, ojo, recuerda, si estás usando la rodilla, abre tu rodilla hacia el lado, mira hacia el lado opuesto, rodilla izquierda, cinco respiraciones, tres, dos, tres, cuatro, y cinco, exhala, inhala, centro, exhalamos las manos en la cintura, estira la pierna, uno, mantén la pierna arriba, no la dejes caer, dos, no la dejes caer, tres, subela, no la dejes caer, cuatro, subela, y cinco, ok, exhala, uh, abre las piernas anchas, 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 pesito hacia afuera, pesito hacia afuera, nos sentamos en yoga squat, yoga squat, ok, yoga squat, comienza con tu entrebrazo derecho, hacia arriba, uno, dos, piernas fuertes, tres, cuatro, y cinco, al otro lado, inhala, al otro lado, cinco respiraciones, una, aguanta, barriguita hacia adentro, dos, recuerda que somos lo que siempre hacemos, tres, cuatro, y cinco, inhala, centro, ah, estira las piernas, good, ahora, párate frente el mat, y lleva tu pierna, izquierda, en three pose, three pose, cinco respuestas, una, dos, tres, cuatro, y cinco, ahora, hacia la rodilla, y, share pose, en una sola pierna, el otro lado, uno, cinco respiraciones, barriguita hacia adentro, dos, tres, cuatro, y, cinco, y, nada, levántate, exhala, los dos pies en el suelo, abre las piernas ancho, una vez más, nos estiramos de lado a lado, esta vez deja las rodillas estiraditas, el otro lado, y, trae tu pierna derecha, tres pose, frente del mat, otra vez, tres pose, recuerde que tres pose, nos ayuda a aclarar la mente, verifica si puede crecer tu árbol, estira las manos hacia arriba, y nada, exhala, calma tu mente, si te mueves mucho, imagínate que estas, en el bosque, y eres un árbol, y hay mucho viento, mucho viento, mucho viento, pero tu sigues strong, fuerte, bien parado, good, somos lo que hacemos, good, mantente, eso es, ahora, chair pose, una vez más, 5 respiraciones, una, y dos, tres, ups, cuatro, no estés en tu balance, usa una silla o cualquier cosa, y cinco, inhala, alright, cierra los ojos por un momento, y concéntrate en tu balance, entre el lado derecho, el lado izquierdo, vamos a hacer una ronda más, desde, ukatasana, desde el principio, vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más fluido, ok, vamos a sentarnos, chair pose, ukatasana, en las dos piernas primero, good, ahora, pon tu pierna, izquierda, derecha, hacia atrás, ajá, high, lunge, o como si fueras a correr, luego, warrior, tres, hmm, warrior tres, super cool, ahora, three pose, esta misma pierna, tráela, three pose, y luego, ukatasana, en una sola pierna, good, inhala, levántate, abre las piernas ancha, abre los pies hacia fuera, yoga squat, cinco recreaciones, yoga squat, vamos a doblarlo así a un ladito, inhala, exhala aquí, hacia el otro, inhala, exhala aquí, inhala, vuelve al centro, hacia la parte de atrás del mat, pierna izquierda arriba, three pose, I mean, guerrero número tres, good, guerrero número tres, hacia, three pose, y ahora, let's do three pose, chair pose, piensa hacia atrás, bien, inhala, centro del mat, cierra las piernas, y vamos a hacer rutitas hasta cuando nos pasan juntos, inhala, levanta la rodilla derecha, agarra tu rodilla, cinco respiraciones, una, dos, tres, cuatro, y cinco, clara, baja la rodilla, abren hacia el lado, mira, del lado opuesto, cinco respiraciones, una, no pegues el pie en, en el mulo, dos, tres, si eres flexible, agarra, tu dedito, y estira la pierna, cuatro, y cinco, inhala, centro, exhala, las dos manos en la cintura, y estira el pie hacia el frente, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, exhala, bien el suelo, inhala, rodilla derecha arriba, exhala, y quieta, cinco respiraciones, una, barriguita hacia adentro, dos, tres, cuatro, y cinco, baja la rodilla, nivel de tu cadera, exhala, abre la rodilla, mira hacia el otro lado, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, inhala, centro, exhala, las dos manos en la cintura, estira la pierna, alta, no la dejes caer, cinco respiraciones, una, dos, mira los deditos de los pies, tres, tres, cuatro, y cinco, exhalamos, bien, hacia el frente del más, vamos hacia el suelo, siéntate, yodo squat, pero trata de poner las caderas hasta lo más bajito que puedas, y cuando llegues aquí, vas a poner los codos dentro de las manos, las rodillas, vas a apretar, vas a apretar tus piernas así duro, en los brazos, ok, y vamos a estar aquí, cinco respiraciones, aprieta las rodillas, una, barriguita, observa, la deja suave, dos, tres, sigue apretando, cuatro, y cinco, bien, ok, nice, vamos a sentarnos en el suelo, y, vamos a tomar un, nice descanso, ah, dos cosas, que pueden hacer, en casita, vamos a acostarnos en el piso, si necesitas algo para tu cabeza, el día de hoy, y, les voy a dar dos opciones, dos opciones, el día de hoy, deja quitarme el nudo, de atrás, ok, dos opciones, el día de hoy, la primera opción, es acostados en el suelo, con las piernas arriba, ok, la segunda opción, te acuestas aquí, abre las rodillas, y coge los talones, tú decides, tú conoces tu cuerpo, mejor que yo, ok, decide cuál es lo mejor para ti, pero trata de llegar a un punto, donde no pases mucho trabajo, simplemente que puedas relajar tu cuerpo, like, ah, o si esta no funciona, sube los pies hacia arriba, y agarra la parte afuera, de los pies, happy belly, verifica cuál funciona para ti, el día de hoy, todas, hacen algo diferente, si tienes los pies arriba, vas a estirar los hamstrings, las caderas, y vas a relajar todos los músculos de la espalda, si tienes los pies aquí, las rodillas abiertas, y te estás poniendo los talones, con los talones, mirando en dirección hacia tu vecino, si estás aquí, lo que estás abriendo es, verdad, el área del groin, y relajando todo lo que es el músculo pélvico, si tienes happy baby, con este happy baby, verdad, estás abriendo las caderas, y también estás relajando el músculo pélvico, verdad, el colón, todo el colón, y hasta un postura ayuda, ah, improve your digestive system, ah, mejor el sistema digestivo, ok, so, cuál es tu necesidad, el día de hoy, a mí me gusta mucho esta, so, vamos a probar esta, relaja todo tu cuerpo, relaja la espalda y el suelo, observa el pequeño esfuerzo que estás haciendo en cualquier postura que hayas escondido, observa cómo reaccionas a ella, y trata de conectar con tu respiración, una respiración hacia adentro, una respiración hacia afuera, vamos a contar ocho respiraciones, quiero que te mantengas enfocadito o enfocadita, en tu respiración solamente, no importa lo que pase alrededor de ti, no importa, cuenta si sientes, o si la sensación se pone un poquito más fuerte, trata de quedarte, pero si es algo que tú entiendes que no puedes más, pues no puedes más, ok, concéntrate en tu respiración, una, exhala todo el aire hacia afuera, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, desdobla las rodillas, o suelta los pies, y relaja los pies en el suelo, ahora relaja las piernas, y vamos a tomar un descanso aproximadamente de quizás un minuto a dos minutos, si puede quedarte cinco a siete es mucho mejor, relaja los calores en el suelo, relaja tus piernas, y observa el lado derecho, el lado izquierdo, tu pierna derecha, relaja, tu pierna izquierda, relaja las pantorrillas, los muros, y las caderas, y la parte de atrás, y la parte de atrás de la cabeza, deja los brazos hacia los lados, pesados, y la parte de atrás, entrelaje con ouselta, Y ahora inhala, vuelve a tu respiración, con esa mover las manos, los tobillos, estira las manos por encima de la cabeza, y estira, te bostezo bien duro, ok, ven, 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 ahora doble la rodilla, y vamos a ponernos en posición fetal, y ahora vamos a ponernos sentados, trata de ir sentándote poco a poco, conecta los dos huesitos de los sirimbons en el suelo, conecta con tu respiración, observa cómo te sientes después de la práctica, qué sensaciones nuevas hay en tu cuerpo, en tu mente, exhala todo el aire hacia afuera, inhala profundo, exhala, namaste.